mmm, lo prometí desde ahora. Sé que aquí está el segundo, pero, ahora del evento obviamente. Le voy a hacer a mi compañera que se ponga a Jessie porque, pues obvio, la va a tener. Me había invitado a otro, pero no, no quiso. ¿Cómo se escribe Jessy? Rayos Rayos, 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 rayos Epic fail Jessy, ok, ok, ok Ahí está, ahí está Para no quedar mal con la comunidad Así que me va a jugar todos los tickets que tuviera Que ando pobre, siempre ando pobre La mañana me gasté 10, así que Se lo perdieron, no te crean No pude grabarlo eso porque pues no quise Bueno, tres torretas en la misma caja No, 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 lag, 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 no me hagas esto, lag ¿Se va muy lagueado? Hombre, sí, va bien lagueadote Oh Dios, ¿qué es esto? Ayuda, ayuda Ya, ahí está, ya No, me está saliendo el Dios Me está saliendo un Dios No, Dios, para Te voy a hacer una ofrenda Una ofrenda, como quieras Pero no hagas que mi partida de lag Saco en la que he puesto más tickets No, plie Sufrimiento con el lag Ya, 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 ya va más fluido Ya está jugable Ya no Ya me estoy atorando No, por Dios, ¿vieron eso? No debía haber dejado publicándose el otro video Mientras ando grabando este Ay, Dios Adiós Bueno, este lado No creo que dispare Pero, pues Ay, Dios Ya dispara, por favor Me voy a morir Me voy a morir de huevada No quiero que pase eso Me voy a poner la torreta Si se pone, primero Ponela Ven eso Vean eso Vean eso Vean eso No, no se crean No me enoje Si me enojara Pues No sé qué haría Si me enojara No tengo que pegarle No, nada No haría nada Y de hecho Casi nunca me enojo por juego Solo pocas veces Cuando en plan ando con random Eso sí me Sí me F Dije sí me F Con expresión de decir Si me enoja Pero, pues En vez de decir enoja Dije sí me F Voy a bailar A ver cómo va A ver el Ay, Dios Miren esto Miren esto Miren esto Disparo Uno Dos Dos segundos Voy a sufrir esta partida A la próxima A la próxima ya vi Si toca viento Me espero Para grabar la otra partida Que se publica el video O Lo dejo sin publicar Hasta que ya Anda, anda, anda Lo peor es de que Aguanté dos minutos Dos minutos Con este lagazo Miren eso Vean eso Tengo que hacerme Un pred Definito Nivel Dios Si quiero darle Dios Torreta Salva la caja Anda Tanque, tanque, tanque Y mi torreta Tanqueo, tanqueo, tanqueo Eso se le llama estrategia Mi récord En este modo Es de cinco minutos Oh por Dios Oh por Dios No me hagas esto Oh Dios No me hagas esto Me mató un bot Me mató un bot Me mató un bot Ya me mató un bot Así que Para que me Asombre tanto ¿Qué onda? No me voy a matar Me mató un bot Así que No importa A ver ¿Qué onda? Por favor Esto ya no es jugable Miren esto Pasan como dos segundos Pero que ya salgan las balas Cuando disparo Ya, 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 no, 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 no Mis cinco tickets Mis cinco tickets Mis cinco tickets No Lloro No, 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 no me importa A ver Ciento quince Mine abriendo caja dos Se viene, se viene, se viene Imagínense que en una de esas que diga Mine abriendo cajas Me salga un brawler Sería épico Y que sea legendario Sería legendario Jejeje No manches Como mi amiga Gastó los dos tickets No manches Como mi amiga Gastó los dos tickets Si no le da listo Es por eso Ey, papu Oh, que bien No se gastó los dos Perdonen por eso Pero pues Sentía que estaba hablando Medio raro Y aún sigo hablando Medio raro Oh, oh, oh Mucho más fluido Oh, por Dios Qué, qué diferencia Qué diferencia Qué diferencia, qué diferencia Gracias Y la viví La viví Bueno Juancho Estoy intentando estos días Grabar en el Xbox Pero batallo muchísimo O sea O solo puedo grabar cinco minutos Lo que ni es una partida De los juegos que quiero grabar Los cuales vendrían ir siendo Apex Legends El Left 4 Dead Y Y pues si se cola por ahí El Minecraft no se crean El Minecraft no lo voy a grabar Este canal es anti-Minecraft Y anti-Fortnite Esos son los juegos El Minecraft no tanto Pero el Fortnite Sí, es el juego Que más me aburre por ahora Ah, sí Y el Plantas Ya que tengo una cuenta chiquita Ahí en el Plantas Ya vieron la del Play Que es medio grande Pues la del Plantas Es medio Porque pues No tengo ningún Casi ningún personaje Miren este cambio Miren este cambio No manches Como llegue Como llegue Menos ahora Como llegue Menos ahora Eso Eso sí Eso sí Sí me Sí me dejaría Quedar en mal Sí me dejaría malo Malito Malísimo No sé hacerle la pan Perdón Si me ven así Muy malo Nada más Ya había dicho En el primer video De BTS Que como se dice Que pues Los que sé usar Son los de Rango 15 O creo que no lo dije O lo dije Cuando andaba hablando Como menso 10 minutos Creo que lo dije Cuando andaba hablando Como menso Como 10 minutos No, no, no Si es cierto Tiene las minas Mejor que no las active Este sí Ya no importa Es mi torreta Sí es mi torreta Obvio Porque dice 90% ¿Me ayudas Bibi? ¿Me ayudas Bibi? ¿Me ayudas Bibi? Bibi Bibi Ahí está Calculando 100% Albert Einstein Voy a ser un científico De grande Oh Dios Me salió perfecto ¿Me ayudan? ¿Me ayudan? No pongan Esto es por mis compañeros Un random Y la otra es con la que siempre juego Y pues Y pues no más Se le dio la gana De intentar irse Por Dios Por Dios Nos destruyeron entre esos dos bots La caja Nos destruyeron entre esos dos bots La caja La Bibi se quedó bien lejos Ya la destruyeron F Hice más tiempo Hice más tiempo Hice más tiempo Es espero Bueno 66 Se viene otro abriendo mini Otro mini abriendo cajas Que bien Caja Bueno Parece que el video Va a ser más largo De lo que pensé Ah ya no tiene ticket Si es cierto Mi compañera Los voy a guardar Para el siguiente Bueno Espero que les haya gustado El video Así quedó mi cuenta El día de hoy Ya no voy a grabar Para molestar Y pues Bueno El único que subí Fue al rico Con más rico Que lo extrañamos todos Y bueno Bye Chao Me falló bien gacho Dice mugre cosas Se quito Joder